Grupo Maravilla de Robin Revilla Pum mami dale para abajo, pum mami tu me desesperas, pum mami ten mucho cuidado que este negro está excitado y quiere hacerte el amor Pégate a mi cuerpo y siente, estoy caliente, tu movimiento me pone paciente, quiero besarte, tocarte, quiero quitarte la ropa Hasta abajo a mi me gusta que te muevas, hasta abajo y moviendo la cadera, hasta abajo mami, hasta abajo ahí, siente el ritmo de este son, son, son Hasta abajo a mi me gusta que te muevas, hasta abajo y moviendo la cadera, hasta abajo mami, hasta abajo ahí, eres adicta a eso Grupo Maravilla Pum si te subo esa faldita, pum si te arranco esa blusita, pum si te agarro la cintura, ya no cabe duda, eres adicta a eso Pégate a mi cuerpo y siente, estoy caliente, tu movimiento me pone paciente, quiero besarte, tocarte, quiero quitarte la ropa cuando cierres Hasta abajo a mi me gusta que te muevas, hasta abajo y moviendo la cadera, hasta abajo mami, hasta abajo ahí, eres adicta a eso Hasta abajo mami, hasta abajo ahí, siente el ritmo de este son, son, son Hasta abajo a mi me gusta que te muevas, hasta abajo y moviendo la cadera, hasta abajo mami, hasta abajo ahí, eres adicta a eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video